Del 19 al 20 de marzo de 2019, en la ciudad de Ocotal, departamento de Nueva Segovia de la República de Nicaragua, se desarrolló reunión de comandantes de unidades militares fronterizas del Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, con el objetivo de continuar aportando a la seguridad de nuestro país, a la seguridad regional y seguridad hemisférica. Esta reunión es parte del programa de actividades que ha previsto la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas durante el año 2019, de conformidad a los mandatos del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. En el encuentro se compartió información e inteligencia sobre amenazas y factores de riesgo y seguridad fronteriza de ambas naciones. Fueron evaluados y programados patrullajes coordinados a realizarse en el 2019 y logros cumplidos en el 2018, los cuales posibilitaron hacer frente a las amenazas como cultivo, comercialización y traslado de marihuana, narcotráfico, contrabando de ganado, abigeato, portación ilegal de armas. Asimismo, esta actividad evita la incidencia de maras en esos sectores. El Ejército de Nicaragua cumple sus tareas y misiones todo por la patria. Gracias. Gracias.